Por ahora, Rafaelina, entramos en materia de justicia, en medio de detención, el primer tribunal colegiado de La Vega condenó a un sacerdote a 10 años de prisión por hallarlo culpable de agresión sexual. Así es, un caso horrible, Leanta, y es que nuestra compañera de Vidania Rodríguez nos cuenta más detalles porque hubo también enfrentamientos luego de la audiencia, violencia también allí. Adelante. Buenas noches. A 10 años de prisión a cumplirse en la cárcel El Pino de La Vega fue condenado el sacerdote Fray Miguel Florenzán Ulloa encontrado culpable del delito de agresión sexual en contra del ex estudiante del Colegio Agustiniano, Víctor Mañón. Las magistradas Lucrecia Rodríguez Ramírez, Luz Emilda Herrera y Juana Patricia Silverio del primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de La Vega rechazaron todas las demás acusaciones realizadas por el Ministerio Público al religioso, entre estas violación sexual, acoso sexual y otras. Una vez pasen los plazos del recurso de apelación o se conozca cualquier recurso de apelación y hay una decisión irrevocable por parte de la Suprema Corte de Justicia, habrá una sentencia irrevocable y entonces él tendrá que cumplir prisión. En tanto que una trifulca se originó en esta sala cuando una pareja de esposos, parientes de Mañón, se enfrentaron a golpes con una mujer policía, lo que causó tensión en el lugar. La verdad es que no me siento con nada de ánimo, estoy bien triste. Lo que ha pasado aquí hoy es una aberración. Asimismo y a pesar de la estricta medida de seguridad con la que el religioso fue sacado del tribunal, Bella Ilón Caarias, madre de Mañón, logró golpear al sacerdote. La defensa de Florenzán Ulloa de su lado apelará a la decisión. En La Vega, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Noticias Telemicro.